¡Gracias! Antonio, por lo menos eso te ve más tranquilo, ¿no? Bueno, ahí vamos. El único que he dicho, vamos, se ha representado en el presidente de la Guardia Civil. Él no se encargaba de esa... Aquí de frente tenemos por lo menos uno, yo me voy a ir para él, porque ahí de frente no me da tiempo a... Aquí tenemos el niño, si quiere subirte y nos ponen, salve. Lo mismo, lo mismo. ¿Se encontró el pozo tapado aquel día? Ya lo saben ellos, yo no tengo nada que hablar. ¿Puedo adelantar algo, por lo menos? Solo vamos a hacer dos preguntas. ¿Qué trabajo realizó usted ayer la finca, simplemente eso? Por aquí, Jonathan. Gracias.